Posicionamiento, pero en web nos viene a hablar todo un experto de la materia. Fuerte el aplauso para el señor Muñoz. Buenos días. Cuando uno va por primera vez a un destino, en mi caso la primera vez que yo vine a Tenerife, la cuestión estaba en que tenías que descubrir qué es lo que tenías que hacer en tu destino. Entonces yo me dije, bueno, pues voy a buscar qué es lo que hacer en la mejor ciudad de Canarias. Y no me salió. Dije, bueno, va, venga, a ver si pillo, no me va a quedar muy justo, pero a ver si pillo algo del mejor carnaval de Canarias. Y no me salió, que no lo digo yo, que lo dice Google, que no es algo mío. Pero la cuestión está, mi niño chico que juega al fútbol, bueno, pues vamos a buscar el mejor equipo de fútbol de Canarias. Y bueno, en esta vez parece que sí acertó. La cuestión está en que cuando haces una, cuando estás trabajando en el medio online, necesitas ese servicio que comentaba Wendy. La cuestión está en que no es porque Google quiera que determinadas cosas estén por encima o por debajo. Es una cuestión de que la web está mejor o peor hecha desde el punto de vista de los buscadores. Al mes se realizan 105 billones de búsquedas. 105 billones con B, es el B americano, 105 billones de búsquedas. Pero la cuestión no es esa. La cuestión está en que solo el 15% de las búsquedas son búsquedas nuevas. Con lo cual tenemos un 85% de búsquedas que ya se han hecho antes. Y ahí es donde está el trabajo del SEO. Está en ese trabajo de ver qué es lo que la gente está buscando para poder volver a aparecer dentro del resultado. Además la gente es muy rara. ¿Bien? La gente busca cosas muy raras. A mí me tenéis que explicar qué es lo que pasa en invierno en Canarias. O sea, yo me tenéis que explicar qué es lo que pasa en invierno en Canarias, ¿vale? Pero, a ver, no es la única. Los vascos son españoles, feos, buena gente, racistas, navarros, cerrados, brutos, genéticamente diferentes. Los canarios son españoles, inteligentes, africanos, lo único. Españoles y españoles, lo único. Omnívoros, ¿está bien? Está bien, está bien saberlo. Uno sabe que viene aquí y sabe que no va a comer nada más que un determinado tipo de clase. Bien. Pero también son herbívoros. Bien, va, sin problema. Los catalanes son españoles, es lo único, ¿veis? Que es lo único que coincide una cosa con otra. Los catalanes son gente que hace cosas, debe ser como Mariano Rajoy, son gente que hace cosas. Los andaluces son los únicos que no son españoles. Yo no quiero decir nada, ¿vale? No quiero decir nada. ¿Sabéis cómo son los tinerfeños? Los tinerfeños son, son, o sea, gente que hace cosas. Bueno, la cuestión está en que la búsqueda, la búsqueda suelen ser búsquedas recurrentes, ¿no? Bueno, la charla hablaba del mojo, hablaba de las papas con mojo y demás. Yo quiero pedirle, Darío, que él os explique cuál es la receta del mojo y yo os explicaré lo que tiene que ver el SEO con las papas con mojo. Bien. Esto es lo que se llama un atraco a mano armada. No me pilla totalmente en bragas porque me lo dijo cinco minutos antes y llamé a mi madre. Clave. Bien, primera opción ir a casa a tomar, pero digo, no pilla de paso. Bien. Papas con mojo, primero tenemos que saber qué cantidad de gente va a venir a comer ese día, para que nosotros elijamos la cantidad de papas que necesitamos. No obedece a un criterio de proporción, siempre tiene que sobrar para hacer una ensaladilla, ¿vale? Doble, triple, cuatro veces más de papas. ¿Hace de poder ser papas? ¿Ya? No, no, termina. Ah, bueno, me puedo empalicar aquí. Pero bueno, básicamente ustedes cogen... Ah, bueno, tengo tiempo. Bueno, cogemos las papas... Tiene 15 minutos para explicar la receta de papas con mojo. ¿15 minutos? ¿Papas con mojo? No, en 15 minutos te hago un caldero de papas y aquí, hombre. ¡Un aplauso! Gracias, Darío. Yo voy a simplificar mucho. Bien, voy a hacer una receta SEO en 21 pasos. ¿En qué se parece el SEO a las papas de arrugas con mojo? Al día se publican en Internet más de 7 millones de páginas web. Más de 7 millones de páginas web con lo que eso significa. ¿Cómo destacar? Se destaca a través, obviamente, de los buscadores. ¿Quién tiene papas tiene unas papas con mojo? ¿Tiene unas papas de arrugas con mojo? No, realmente no. Es el buscador el que lee lo que tú estás leyendo, lo que tú estás escribiendo y te publica una nueva, te publica mejor o peor en base a lo que está leyendo. Se destaca gracias a los buscadores. ¿Por qué? Porque Google es como mi madre que lo sabe todo. Mi madre es un poco mezcla entre madre y cuñao. Lo sabe todo y de todo opina. Pero Google de todo sabe y de todo opina también. 99 de cada 100 personas hacen clic en la primera página de resultados. 99 de cada 100 personas se quedan única y exclusivamente en la primera página de resultados. Tienes solo 10 momentos para impactar en el usuario. Tienes 10 posiciones. De las cuales la primera se lleva el 37% de los clics. Tu cliente primero te descubre porque tiene una necesidad. Nadie hace una búsqueda sin que necesite lo que está buscando. Es un impacto bajo interés. 21 pasos para hacer la receta del SEO Picón. Uno, el contenido es la clave. Mantra, por favor, el contenido es la clave. ¿Cuál es la cuestión? Que no solo el contenido es texto. Quien tiene más interacciones suelen ser entradas, páginas web que tienen imágenes, tienen vídeos y etcétera. El número medio de palabras claves de las URLs que rankean primero son 1.890. Olvidaros de, no, yo con 300 palabras me vale. Una polla como una olla. O sea, si quieres rankear, cúrrate el contenido. El mojo rojo no es solo pimiento. Perfecto. El contenido tampoco. Imágenes, vídeos, estados de redes sociales. Todo es funcional. Todo se utiliza para el tema del contenido. Tan importante como el contenido es el resto. Las cuatro patas del SEO. Contenido, enlaces, arquitectura y máquina. La web tiene que ser rápida. Vais a ver. Número cinco. Lo que parte la pana es el contenido que conteste soluciones, el que solucione problemas o que emocione. Como diría Darío, chacho, esto tiene más emociones que una telenovela. Este contenido, que se publicó hace dos días, a día de hoy está retuiteado, refacebookeado por decenas de sitios. Contenido, la visibilidad es fundamental que el contenido, en este caso, el contenido emocione. O un contenido que sea explicativo. El longan. El longan es una fruta, un montón de rara, se parece a la uva, no es una uva, no es una manzana, parece a una ciruela, da igual. La cuestión está en que aquí ellos han desarrollado todo el contenido en base a el longan. Y responde a todas las necesidades del longan. El contenido tiene que estar aderezado. El vocabulario es fundamental. Fundamental. Ingredientes del mojo picón. Un fisquito. Vale, vosotros lo entendéis. Cuando yo busco fisquito, me dicen una copa de ron. Obviamente no es. La cuestión está en que tenéis que tener muy claro, que tenéis que hablar, y eso sí, en el lenguaje de vuestros interlocutores. En el lenguaje de aquellos que van a leer vuestro contenido. Representantes en la defensa versados en casos penales por daños particulares causados por conductores con alta intoxicación etílica que han provocado siniestro en contra medios de raporte y o cuyotez de alcoholemia dio positivo hasta realizar las pruebas los agentes del cuerpo de la benemérita. Me merezco un aplauso. Podéis escribir eso o escribir esto. Abogados defensores para accidentes de tráfico con conductores borrachos y o que han dado positivo en el control de alcoholemia. Podéis escribir una cosa u otra. ¿Qué es lo que más probable la gente os busque, os encuentre con un contenido similar a ese? Si vuestro objetivo es un, no sé cómo lo ha comentado antes Darío, en mi pueblo se llama Kinky, si habla así, pues lo mismo le tienes que escribir así. Porque no vais a ver a este hombre en una página web de abogados. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí lo veis. Pero la probabilidad que este hombre busque spoiler to guapo así es mucho mayor que lo busque una persona que no esté buscando ese tipo de contenidos. El contenido debe ser diferente conforme al momento de compra. Y esto también es fundamental. Estamos hablando de que el contenido, dependiendo del momento en el que estés a la hora de hacer la compra, vas a tener un contenido completamente diferente. Y ese contenido completamente diferente es el que me va a enfocar si termino recibiendo el cliente o no. Punto ocho. Hay que trabajar los silos, secciones que engloban contenido. Una página web no solo son URLs disociadas. Hay que trabajar los silos para potenciar el contenido. Esta es la ficha que yo busqué, que yo encontré cuando busqué Tenerife con niños. Tenerife con niños y me manda a todo este tipo de cosas. ¿En qué se basa la potencia de esta página web, de esta URL? Se basa la potencia en que tengo muchas cosas, tengo un silo de contenidos, no tengo una sola URL, sino que tengo un silo de contenidos que además después hace enlaces a las secciones que interesa posicionar. Número ocho. La semántica hace que el mojo ligue. La semántica es eso que une contenidos. Esa unión de contenidos es fundamental. De tal forma que si estoy escribiendo sobre la ópera Werther de Masenet, llega al auditorio de Tenerife, todos los enlaces puestos en la parte superior, el enlace al auditorio de Tenerife o los enlaces a Masenet va a hacer que todo el contenido tenga sentido, que todo el contenido haga un uno. La marcará que repitas y que vuelvas a repetir. Sé una marca. Ahora, fundamental, si eres capaz de quedarte, si me quedo aquí y me contrata ahí, si eres capaz de quedarte como marca en la mente del usuario, ya tienes el mejor SEO del mundo. Tienes lo mejor hecho. Punto número once. El CTR, la gente que hace clic en tus resultados de búsqueda en una página web, no se puede simular, pero sí podemos mejorarlo. ¿Cómo se mejora que la gente haga clic en tus resultados de búsqueda, aunque no esté el primero? Modificando este tipo de cosas. La URL del principio tiene 2.225.000 opiniones. 78% de descuento. 1.077 hoteles. Si no encuentro hoteles ahí, seguramente no lo encuentre. Desde 18 euros. Si quiero buscar un hotel barato, si no lo encuentro ahí, es probable que no lo encuentre. Hoteles en Tenerife desde 18 euros que, fijaros, que por rumbo podéis venir a Tenerife entre 18 y 19 euros. No está mal. URLs cortas tienden a rankear mejor. Cuanto más cortos sean las URLs, mejor. Mayor capacidad tendréis de posicionar. Máxima en SEO. Cada URL rankea por una palabra clave. Cada URL rankea por un término. Fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos intentar rankear por Tenerife, Santa Cruz, Adeje, etcétera, 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 en solo una URL. Cada uno de estos términos debe rankear, debe luchar en una URL aparte. Igual que tenemos que cada URL tiene que tener un término, ninguna URL sin que tenga sentido. Los CMS automáticos tienen el problema, los CMS más comunes tienen el problema que hacen muchas URLs para posicionar más. Eso a Google, en general, no tiene por qué gustarle siempre. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado que las URLs del proyecto sean exactamente las necesarias. Punto número 14. Enlaces. Es importantísimo que la gente te enlace. Es importantísimo que la gente te referencie. Si yo entro a un bar y digo, soy el mejor amante del mundo, soy el mejor amante del mundo, soy el mejor amante del mundo, la probabilidad de que alguien me haga caso es corta. Aparte que pueden llamar a la policía, denunciarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo entro a un bar, a una discoteca, y las mujeres empiezan a decir, en mi caso las mujeres, en mi caso las mujeres, empiezan a decir, ese es el mejor amante del mundo, está entrando el mejor amante del mundo, está entrando el mejor amante del mundo, lo de los andaluces son, no es por mí. Pero la probabilidad de que la gente piense que tú eres el mejor amante del mundo es mucho mayor. Punto número 15. Enlazan las personas y no las máquinas. El tema de los enlaces se pueden pedir a proveedores, a clientes, responder en foros, ayudar a otros webmasters, se social, ofrecerse a escribir en muchas páginas. La gente enlaza y enlaza porque quiere compartir un determinado contenido. Número 15. Que tu web enlace también hacia el exterior. ¿Os acordáis lo que hemos hablado antes de que los enlaces te ayudan a la semántica? Si enlazamos a cosas que tienen sentido con nuestro contenido, estamos enlazando a términos que nos favorecen. Número 16. Enlaces en el país en el que quieres posicionar. Es muy complicado posicionarte en Rusia sin enlaces en ruso. Igual que es muy complicado posicionarte en España sin enlaces en español. Número 17. Ojo con el contenido duplicado. Tener muchas veces un determinado término no es bueno. Si todos estuvieran como yo, no perderíamos tantos partidos. Pues no. Una web llena de contenido duplicado es problemática a ojos de Google. Estamos hablando de Google porque tiene en España un 98% de mercado. Comentaba Bing. Yo era uno de los que utilizaba Bing. Lo que pasa es que no me veía mi llamo. Bien. Más cosas. Solo tienes una oportunidad para poner un link. Si pones dos veces un link al mismo sitio, el segundo enlace no sirve para nada. Ejemplo. Si pones un enlace en el bloque de resources y pones otro enlace aquí, ese segundo enlace no sirve para nada. Con lo cual, tienes que tener muy en cuenta dónde poner el enlace. Número 19. Optimiza tu web para móvil. ¿Por qué? Ya vas tarde. Si te lo estás preguntando, ya vas tarde. La segunda pantalla realmente para personas más jóvenes no está la segunda pantalla. Es primera pantalla. Y para gente más talluita, la segunda pantalla tiene más tiempo de atención que la primera. Fijaros en la diferencia de uso del teléfono móvil o tabletas con respecto al desktop o al... Sí, teléfono móvil, desktop y carpeta. Si os fijáis, ¿dónde se utiliza el ordenador para ver páginas web? En el trabajo. Todas de trabajo. En el trabajo no se entra en Facebook ni nada de eso. Y fijaros, ¿qué es lo que pasa cuando llega la noche? La tableta. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se utiliza el móvil? En las primeras horas del día. Por eso, si ya estás pensando en, oye, tengo que optimizar mi web para móvil, ya vas tarde. Como diría Gema Muñoz, desde que se miden las carreras se corre más rápido. Y efectivamente, cuanto más tarde la web encargar, más probabilidad tiene de que tu usuario se vaya de tu página web. Cuanto más tarde tu web encargar, menor número de ventas vas a conseguir. Número 21. Además, las webs rápidas venden más. El porcentaje de conversión de una web rápida es mucho mayor que el porcentaje de conversión de una web lenta. Por eso es importantísimo que tu web sea muy rápida, para que venda mucho más rápido. Ha sido básico. 37 segundos. Yo tengo un máster de 180 horas de SEO. ¿Vale? O sea, imaginaros lo que ha habido que condensar. El marketing, el SEO, hace que tu producto se vea, que tu producto se pueda comprar, que tu producto sea mucho más visible. El contenido debe ser cliente-centrista. Esto va sobre ellos. Tienes que solucionar sus problemas. No venderte tú directamente. Tienes que solucionar sus problemas. En el SEO, como en cocina, el contenido es fundamental. Y hay que mimarlo. Es fundamental que tu SEO, que tu contenido, sea lo más importante dentro de tu página web. Adelézalo bien con enlaces, arquitectura perfecta y que cargue rápido. Y con eso tendrás una web perfecta. Ojo, no olvidar nunca que cocinamos, que escribimos para humanos, porque las máquinas no compran. Muchas gracias. Chacho, ¿me dejaron solo? No, estoy yo aquí, tranquilo. Yo vuelvo, yo vuelvo. Preguntas. Ahora sí, si los veo más animados o no. ¿Cómo lo ves tú? No, parece. No, no. No. Bueno, sí, tenemos una por ahí, otra por aquí, mira. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quería preguntarte si tuvieras una web en la que tuvieras unos servicios y no pudieras aburrir al cliente, tuvieras que darle muy poca información, ¿qué recomiendas tú para posicionar esa sección de un servicio en la que no puedes aburrir al cliente? Tienes que ir largo a lo que tienes que ofrecerle. Si no puedes tener contenido, la forma más rápida de posicionar es que enlazando que esa sección tenga mucha potencia dentro de tu web, que esa sección reciba muchos enlaces. Es la única forma en la cual, si no puedes tener el contenido, Google va a considerar esa URL como importante. El ejemplo más claro es el traductor del mundo. La URL del traductor del mundo es una web vacía. El traductor del mundo no existe como tal. El traductor del mundo es un e-frame de otro traductor. Y, sin embargo, tú buscas traductor y aparece la web del traductor del mundo en una situación muy elevada. ¿Por qué? Porque es relevante dentro de su página web y es relevante fuera de su página web. Por ejemplo, ¿recomendarías tener una especie de blog en la que tú pudieras ir implementando enlaces con ese contenido? Sí, pero el blog dentro de lo que es la misma página web. O sea, otra sección en la que tú tuvieras enlaces internos. Sí, sería una forma de aumentar el contenido. El contenido que tú no puedes poner de base sería una forma de aumentar ese contenido sin que parezca que es un contenido escrito ad hoc para intentar rellenar de texto. Como son resúmenes de los posts de otras entradas que el usuario puede ver, sería una opción mucho más rápida de implementar que la de conseguir relevancia a base de enlaces. Pero, insisto, lo más rápido y lo más potente para esa sección sería conseguir esa relevancia. Gracias. Hola, buenos días. Era para ver si influye la terminación de la URL el .com, .es, en lo que es hacer más rápida la búsqueda si estoy en España, por ejemplo. Vale. Más que la diferencia entre el .com y el .es, sería más complicado posicionarte, por ejemplo, con un .it en España o con un .io o con un .gal. Si tu objetivo es posicionarte fuera de Galicia, tener un .gal o un .cat fuera de Cataluña, en principio no tendría mucho sentido. Si tu público objetivo es español, tener un .com o un .es, en principio no deberías tener problema. Pero si tu público objetivo es italiano, no tengas un .es. Igual que si tu público objetivo es sudamericano, no tengas un .es. Pero por una cuestión fundamental, el .es asocia a España. Google lo asocia en contenidos a España. Que haya .es que se posicionen fuera, sí, los hay, pero que es mucho más complicado. Entonces, si tu objetivo es posicionarte en España un .com o un .es, no habría ningún problema, por lo menos en mi opinión. Gracias. Hola, gracias por la charla. ¿Cómo está al día de hoy el tema de, por ejemplo, la traducción? Yo traduzco del inglés una página de un blog y la publico yo. Y, por supuesto, la cito. Pero, ¿cómo está el detalle al día de hoy? Porque entiendo que ha habido unos cambios. ¿La traduces tú o la traduce un . . . No, la traduzco yo. No vas a tener problema. Si la traduces tú, no vas a tener problema. Si eres tú el primero en publicar una traducción, de esa traducción, no vas a tener problema. El problema sería que utilizaras un traductor automático. Por ejemplo, el traductor de Bing o el traductor de Google. Si utilizas un traductor automático, sí te vas a encontrar con problemas. Si eres tú el que traduces un contenido, normalmente también lo vas a adaptar, lo que comentábamos antes. Si tu contenido es para posicionarse en Argentina, utilizarás carro en vez de coche. Si tu objetivo es posicionarte en las islas, utilizar fisquito en vez de poquito. Ese tipo de cosas. Con lo cual, ese contenido que tú has traducido, que es tuyo, sigue siendo tuyo. Que tú quieres referenciar a la fuente. Fantástico, no te va a perjudicar y además es bueno para el lector. Con lo cual, no va a haber inconveniente en que tú traduzcas un contenido y lo publiques en tu página web. O sea, que según tú, el referenciar cuando es una traducción no es obligado, pero es muy bueno por la… Pero sobre todo no es obligado porque no hay una ley que te obligue a enlazar, pero sí es bueno que si coges determinadas ideas de una determinada URL, enlaces. Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es esa traducción de un contenido que no es tuyo. Bien, y cuando entonces cito una página… Bueno, cito no, copio. ¿Una página de un blog de un colega? Sí, entera. ¿Ah? ¿Entera o solo un trozo? Si es un trozo entiendo que es… Si es un trozo vas a tener menos problemas. Si la copia es entera, en teoría tu colega se va a posicionar antes que tú. Ajá. Por eso los estudios, cuando haces estudios y esos estudios lo que hacen es, según el estudio, no sé qué, no sé cuánto, cogen el trozo, lo copian. Pero claro, el estudio tiene más que ese trozo que han copiado de otro lado. Entonces, eso pasa también, por ejemplo, con los abogados y las leyes. Según la ley, tal, 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 de tal cosa, tal cosa, tal cosa, claro, en los contenidos tiene que aparecer eso porque es la ley que ratifica lo que está defendiendo. Pero si es parte de un global mucho más amplio, en principio no vas a tener problema. Estupendo. Gracias. Ya hemos pasado a la última pregunta porque si no… Perfecto. Muy buenas. Bueno, a mí me ha roto el corazón cuando he dicho que usabas Bing en vez de Google. ¿Crees que hay que hacer SEO para otros buscadores? Si estás en España, por ejemplo, ¿es recomendable? En España es un 98% de mercado. En principio, hacer SEO para otros buscadores no debería tener mucho sentido. Sin embargo, si tienes un público, por ejemplo, ruso, sí es conveniente que tu contenido esté en idioma ruso y optimizar para Yandex. O si tu objetivo es China, optimizar para Baidu. En ese caso sí, en ese caso sí sería recomendable. Si tu objetivo es España y Europa en general, en principio optimizar para otros buscadores no tiene mucho sentido. Si tu público es americano o canadiense, sí tienes que optimizar, tienes que saber si tu contenido se posiciona bien o no se posiciona en Bing o en Yahoo. Porque allí la cuota de mercado es mayor. En España es un 97-98% de mercado y en principio no tiene mucho sentido. Y, ojo, una cosa. Perdón, la última. Porque Google nos ha enseñado a buscar. ¿Qué quiere decir eso? Que Google nos ha enseñado a buscar como él nos puede mostrar la mejor información. Si te acostumbras a buscar en otros buscadores, no puedes buscar de la misma manera que en Google. Pero si te acostumbras a buscar en los otros buscadores, los resultados pueden ser igual de buenos o, que me perdone, Millán, incluso mejores en Google. Gracias. Muchas gracias a Fernando Muñoz por esa magnífica exponencia en tecnológica.